Hola amigos, el día de hoy te enseño cómo ver repeticiones en Fortnite. Bienvenidos a comohacer.com Fortnite es un juego bastante conocido y bastante popular hoy en día en el cual básicamente tenemos que unirnos en grupo o en individual y luchar hasta el final del ciclo. Ahora bien, este juego pues obviamente se ha hecho convenio con muchas empresas y tiene diferentes formas de jugarlo, diferentes escenarios, está bien interesante. Ahora bien, si eres un legendario del Fortnite, me imagino que te gustaría tener repeticiones de tus mejores momentos y has visto personas que pueden ver las repeticiones de lo que juegan pero tú no, y es que seguramente tienes desactivada la opción de grabar repeticiones. Ahora bien, normalmente vienen apagadas para optimizar espacio. Sin embargo, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes activarlas, qué opciones tienes y cómo buscar luego las grabaciones que se hagan. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Bien amigos, estoy en el inicio de Fortnite y lo primero es que activemos el tema de las repeticiones. Nos vamos a ir aquí a la foto de perfil y vamos a entrar acá en este rodachín. Cuando estemos aquí, vamos a ir al otro rodachín que dice Juego y como pueden ver, tenemos varias opciones, pero vamos a ir hasta abajo, hasta abajo, 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 muy abajo y miren que acá tenemos repeticiones y como ven, no están habilitadas. Acá les va a decir qué es cada repetición. En equipos grandes, ustedes la van activando. En modo creativo también y en repeticiones de alta calidad, ustedes aquí deciden si sí o no. Luego simplemente le van a dar a la app para aplicar estos cambios y nos vamos a ir hacia atrás. Cuando estemos en este menú, otra vez vamos a ir aquí en la parte superior y vamos a entrar en carrera. Cuando entremos en carrera, nos van a aparecer todos los logros que tenemos en nuestra cuenta y aquí humildemente tenemos el botón de repeticiones. Aquí estaría como toda la lista de repeticiones y si abres la carpeta, ya te abre en tu compu donde están ubicadas estos videos o estas repeticiones de tus partidas más icónicas y así tú puedas controlar qué contenido quieres y qué no. Listo amigos, como ven, era simplemente un tema de configuración. Ahora podrás grabar todos tus escenarios icónicos y partidas mejor jugadas. Ahora bien, si de pronto te gusta reeditar o subir las partidas a plataformas, esta va a ser una manera bastante simple de tener todo grabado y ya simplemente hacer alguna que otra edición. También puedes jugar con el OBS y este tipo de repeticiones. Así que amigos, dame en los comentarios cómo te fueron tus repeticiones y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.